El parque de entretenciones Arby, ubicado en Algarrobo, pone a prueba en el centro de Algarrobo un especial y mágico viaje. No es un viaje como otros, ya que hace vivir nuevamente sensaciones y recuerdos como niño. Me parece súper estupendo porque es bonito para el atardecer recorrer a Algarrobo, porque uno no tiene la posibilidad de andar por los tacos y todo, lo encuentro fantástico. Una muy linda iniciativa, le hacía falta a Algarrobo esta segunda o tercera vez que llevamos con el nieto, así que muy entretenido, recomendable totalmente. Es simpático porque eso más que nada para los niños lo encuentro. Yo soy niña de nuevo con esto, me siento contenta, claro porque es algo novedoso. Para disfrutar este entretenido espacio usted solo tiene que contar con las ganas, venir con su familia y conocer los lugares de Algarrobo desde otro punto de vista. La gente se sorprende, se motiva a que en este pueblo hoy día necesitábamos algo de atracción. También llevamos a recorrer lugares donde tampoco se veía y no se sabía donde había más entretención para los niños. Estamos acá para hacer un aporte y un aporte cultural y turístico para todos los visitantes. Una apuesta que hacen estos jóvenes empresarios con los que viajan por todo el país entreteniendo a niños y adultos y que ahora podrán hacerlo durante estas vacaciones en Algarrobo. En el verano estamos a partir de las 18.30 acá en Algarrobo hasta las 23 horas. Recorridos que pueden ir surgiendo cada 20, 25 minutos a medida que vamos llegando en teoría del recorrido.